Magdalena 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 Entre todas las noticias esta ha sido la mejor Si la muerte fue vencida no hay lugar para el dolor Si la muerte fue vencida no hay lugar para el dolor Vamos pues a Galilea que Jesús nos quiere ver Nuestro amigo nos espera ya no hay tiempo que perder Nuestro amigo nos espera ya no hay tiempo que perder Aleluya, aleluya el Señor resucitó Hoy la muerte fue vencida, aleluya nuestro Dios Hoy la muerte fue vencida, aleluya nuestro Dios Hoy la muerte fue vencida, aleluya nuestro Dios